Cien años de soledad, la novela escrita por García Márquez, la hizo en México. Vio la luz en Buenos Aires en 1967 y se acaban de cumplir 50 años del nacimiento de esta extraordinaria novela, que es de todos, aunque sea el colombiano o aunque haya sido colombiano, esta novela le pertenece a la humanidad. Yo, Rodrigo Murray, el día 5 de abril a las 8 de la noche en el Lunario, voy a interpretar justamente a la novela, al libro. Yo me convierto en el libro Cien años de soledad para platicarles las últimas cinco décadas de mi vida. ¿Qué me duele? ¿En qué pienso? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son las novelas con las que tuve algún tipo de seducción? ¿Será que un libro puede sufrir? ¿Será que un libro puede sentir? ¿Será que un libro puede leer o nadar o tener sueños? Descúbranlo en 50 de Cien. Un monólogo hecho por Rodrigo Murray en el Lunario, 5 de abril, 8 de la noche. Si quieren más información, ahí está la página de Libros Vivos. Este es el primero de una plataforma enorme de títulos que varios actores y actrices vamos a interpretar. Acérquense, les va a gustar.